Bueno, el Raptor ha subido hasta aquí. Debe estar en alguna parte. ¿Sabes en qué pienso siempre? Antes venían turistas, familias. Eso fue mucho antes de que naciéramos. Sí, pero la coalición abandonó estos sitios y encerró a todo el mundo detrás de sus murallas. A todo el mundo no. La memoria es importante. Mi padre, Reina, Oscar, incluso Jim, todos pasaron por aquel infierno juntos. Y lugares como este son un recuerdo. Sí, y ahora el infierno nos toca a nosotros. ¡Vamos! Ahí está, vamos a entrar ¡Oigan otro nido! 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 Yo diría que estás muerto ¿Quién sigue? Ah, perdición Oigan, ¿a alguien se le ocurre cómo bajar el puente? Vamos a bajar esto Muy bien, el puente está bajando Uno menos, falta uno Cuidado, hay tantos tiradores Muy bien, con eso deberé pasar ¡Eres historia! Toma Muy bien, todos adentro del castillo Ah, señor Raptor ¿A dónde fuiste? ¡Mierda! ¡Nos encontró! Sí, es una suerte que la puerta esté ahí, ¿verdad? Es una suerte, ¿verdad? Aquí está el Raptor ¡Ay, mierda! ¡Ahh! Gracias por ver el video.